Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es una excelente noticia. La princesa Beatriz está embarazada. Así es mis estrellas, la princesa Beatriz está embarazada de su segundo hijo, según ha anunciado el Palacio de Buckingham. La nieta de la difunta reina Isabel II, de 36 años de edad, y su esposo Eduardo Maperimozzi, de 40, se preparan para dar la bienvenida a un nuevo miembro de su familia en 2025. El bebé real será un hermano o hermana pequeña para la hija de 3 años de la pareja, Siena, y el hijo de Maperimozzi e hijastro de Beatriz, Wolfie, de 8 años de edad. El esposo de Beatriz, Eduardo Maperimozzi, de 40 años, también comparte a su hijo Wolfie, cuyo nombre real es Christopher Wolf, con su ex prometida, la arquitecta Dara Huang. En un comunicado, el Palacio de Buckingham dijo, Su Alteza Real, la princesa Beatriz y el señor Eduardo Maperimozzi están muy contentos de anunciar que esperan su segundo hijo juntos a principios de la primavera, un hermano para Wolfie, de 8 años, y Siena, de 3. Su Majestad el Rey ha sido informado y ambas familias están encantadas con la noticia. Se compartieron dos nuevas fotos de la familia para marcar este anuncio, con una que muestra Siena, de cabello rubio, vista desde atrás, mientras camina por un camino rural, tomada de la mano por su padre y su hermano mayor, Wolfie. La pequeña, con un lazo rojo en el cabello, está vestida con botas de agua amarillas brillantes y un impermeable azul, todo decorado con motivos de nubes y pájaros. En otra imagen, una Beatriz, llena de alegría, vestida con una chaqueta colchada negra, sonríe a la cámara mientras es abrazada por Maperimozzi, que mira a su esposa. El bebé real será el undécimo en la lista de sucesión al trono, detrás de su hermana mayor, Siena, y su madre, Beatriz. Esto empuja a la hermana de Beatriz, la princesa Eugenia, al duodécimo lugar en la línea de sucesión. El bebé, una vez nacido, será una sobrina o sobrino, nieto del rey, y un primo segundo del príncipe George, Louis y la princesa Charlotte. También será el cuarto nieto del príncipe Andrés, ya que la princesa Beatriz tiene dos hijos, August y Ernest Brooksbank. El bebé no será conocido por el título de su alteza real, ni tendrá un título real. Nacerá en el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono, con la hermana menor de Beatriz, la princesa Eugenia, bajando al décimo segundo lugar. También será el decimocuarto bisnieto de la difunta reina Isabel II y el segundo en nacer desde su muerte en 2022, tras la llegada del segundo hijo de Eugenia, Ernest, el año pasado. Beatriz es conocida por ser una madre práctica para ambos niños y se ha vuelto cercana a su hijastro Wolfie. Beatriz y Edo, que no son miembros activos de la realeza, han estado casados durante cuatro años después de contraer matrimonio en 2020 en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge en Windsor Great Park. La pareja ha estado viviendo en el Palacio de St. James mientras se renueva su casa en los Costwells. La renovación tendrá un costo de tres millones y medio de libras. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.